La pintura es uno de sus medios para encontrar la felicidad. Mansalobra es el título de la exposición que recoge los trabajos realizados por personas con discapacidad. Es el resultado de un taller organizado por el Ayuntamiento de Meliana que comenzó hace 20 años. Participan personas de entre 22 y 67 años con algún tipo de discapacidad o enfermedad mental. Sus obras se han expuesto en el vestíbulo solidario de la Universitat Politècnica de València. Este año es el primer año que venimos aquí al Politécnico para dar a conocer un poco a la gente en general cuál es el tema de la discapacidad, las capacidades que hay, las habilidades que hay y toda la potencialidad que hay que es muy importante. Los alumnos han acogido con alegría la posibilidad de ver sus trabajos expuestos al público. Me alegro porque así habrá gente que vendrá a verlo y apreciará cómo pintamos nosotros y el arte que hacemos nosotros. Dibujo, pinto, cuando estoy cansado de dormir. Pensaba en la capa de zono. Era una época en la que los pinos estaban, había muchos muertos en el campo y me estaba preocupado porque es como una pequeña catástrofe. En el taller de personas con discapacidad, a través de la expresión plástica, los pedagogos detectan estados anímicos y también trabajan individualmente fobias, agresividad y ansiedades. La pintura es una buena terapia. Ellos también van viendo su propia capacidad y eso te da también una fortaleza a nivel individual y una riqueza de vivencias que a los chavales cada día les ayuda a ser más felices. Trabajan de forma autodidacta y esperan que de esta colaboración con la UPV pueda surgir una formación más profesional o incluso algún trabajo de investigación sobre la evolución artística del grupo. ¡Bienvenido! 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 Aquí…